Hola gente, bienvenidos a BoasGamer, bueno gente estamos con el capítulo número 2 de esta serie que estamos haciendo del Mountain Blade Banner Lure, que somos un soldado, eso es lo que somos, un soldado que pertenecemos a una parte del imperio romano que está dividido en una guerra civil, que son estos tres, y todo lo demás que nos rodea, aquí está, Cartago, los Unos, hombre que, a ver, los Unos vinieron mucho, los Unos cuando existieron, Cartago ya no existía, porque los Unos realmente fueron ya al final del imperio, ya el imperio estaba en la cadencia, el imperio occidental, sobre todo, el imperio oriental duró pues mil años más, pero bueno, para no liarnos, este que, que nada, que pertenecemos a, 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 como se llama, a Roma, que paso, Nos han promovido los brothers Nos promovieron, bro Nos promovieron Eh, que dice que somos como Que unos guerreros confiables Bueno, que sí Con nuestra lealtad y nuestro valor Decide Decide promover, ¿no? Ah, que visitemos Esto del blanco es más este ¿Qué dices, loco? Que nos van a dar una armadura superior y todo Que guapo, está guapo, eh ¿Dónde es? Espérate Aquí está Aquí está, loco A ver Este, este es el Este es donde estábamos Legionarios Tears Y ahora podemos tener Legionarios Miles Novicus Pues nada, nos promovieron aquí Ya somos Tears 2 Claro Ya nos pagan 56 diarios Ojito, ojito, eh Ojito Ojito Qué guapo, bro Qué guapo Está, está, está muy guapo El monstruo realmente Ahí Eh, a ver Vamos aquí Mira, vamos a subirle otro A Vale, lo da de sí Para tener hijos Cuando ya estemos Cuando ya nos casemos Bueno, eso fue Falta de pasión Tenemos que ser primero Un general super Super famoso Vale, estamos en un ejército Que esta gente Hicieron un ejército No sé si se van a unir a más Si el ejército lo hicieron a ellos Pues parece que sí Parece que sí Y se dice más A poco duró, ¿no? Que el ejército, loco Pues nada Seguimos con nuestro generar, hermano Vale, aquí está ya El primer socatín bing bombón Una puta mierda, pero bueno Es lo que hay Es lo que hay, brother Vale, estamos ahora entrando bien Gente, esto es lo que hay Esto es lo que hay Esto es lo que Lo que les había advertido Que nos da tirones, nos tira Pero bueno, igual creo que vale la pena Lo haremos y lo aguantaremos hasta donde podamos Tiene que ser que esto sea Pues cada dos minutos Que nos den los tirones Realmente, a ver, me recomendaron que pusiera el juego en inglés Por eso lo tengo en inglés Para que no Para que no sucedieran estas cosas Pero bueno, es lo que hay Es lo que hay, gente No podemos hacer otra cosa Hombre, ahora lo que no sé Si lo de la promoción Bro No, perdíme lo de la promoción Claro Tenemos que Tenemos que Si, si es que Vale, tenemos una batallita aquí Tenemos que Cada vez que se salga una batalla Cada vez que pasa algo importante Como ahora mismo que nos habían promovido Guardar Guardar manual Guardar manual Y Que lástima, tío Me va en la puta Guardar manual Para que no nos pase esto ahora Que nos tiró un poco atrás Ahora mismo la promoción Y eso seguro fue por la batalla Que tuvimos Super Super Guapa Que matamos un montón de acércitos Pero bueno, es lo que sé Gaja el oficio, uno va aprendiendo Vamos aquí Me cago en 10 Pero no vamos a hacernos los héroes Que después nos avienta Avanza o no la infantería No, por tanto No, por tanto Ya lástima Ahora de no haber guardado ahí Ya con la promoción Hostia Puta madre Igual aquí hemos matado unos cuantos Pero Ya habíamos subido más Creo Ya le han dado una mano Ya no le habíamos subido A la caballería Bueno, no nos vamos a pasar Ahora mismo En cuanto acabemos Esta batalla Puta Tenemos infiltrado aquí Loco Mira Este que es? Esto es un Nash Este es como Tiene pinta De ser decantado Vamos a guardar, broder Vamos a guardar aquí Nuevo Ponemos Julio Y guardamos Por si acaso Nos tira Y bueno Va a ser después Mira, mira aquí está Vale, 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 vale Ahí está el ascenso Ahí está el ascenso Guardamos ahora mismo De nuevo ¿Vale? Guardamos de nuevo Que no nos cuesta nada Perfecto Nos ponemos aquí que Vale, aquí está bien Vamos a ponernos otro Caballería Para lo que le dije De los caballos Vale, esto que es ahí Cuando tengamos esposa Vamos a ver Esta gente está haciendo ahora El ejército Me imagino que ahorita Que me imagino Que se desintegra en Nash Pero nos pasan 53 Ya somos 10-2 Aquí sale la fecha De cuando nos unimos ¿Y el año, loco? ¿Dónde sale aquí? ¿Qué? Nah, pero son 6 Esto Nada, que vayan los otros No vamos a meternos en esa pelea Por 6 6 gente de esta que va Vale, este ejército No sé si dure o no Ya veremos ¿A dónde se dirige? ¿A dónde vamos? ¿Estamos ahora? Bueno, esperando Ya está Ya se separó el ejército Estamos patrullando Alrededor de policía Eso es lo que estamos haciendo Y seguimos aquí Teniendo Nuestro dinerito Ya salimos Estamos viajando Nira Deja a ver Mira, aquí podemos Ir, 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 ir Y como Cambiando de De entrenamiento Para nosotros Por ejemplo Aquí podemos Ser como De su guardia personal Algo así Pero aquí como Que si queremos Construir Máquinas de guerra Como discutir Las estrategias De guerra Además está muy guapo Lo perfecto sería Que estuviera en español Pues si Pero Yo que sé Me recomendaron Que lo jugara en inglés O sea Me imagino Que si lo ponga En español Me tire más veces Podemos probarlo Y si acaso Nos tira más veces Pues podemos ponerlo De nuevo en inglés Bueno ya veremos Vamos a ver Como va marchando Vamos a ver Como va marchando Lo que les decía En el capítulo anterior Que les quiero traer El de juego De trono Porque el de Sechir de los anillos Todavía no se ha dado Nada El de juego De trono Que si Que si lo han sacado Que igual está En acaso Anticipado Ya ahora En agosto De este mes En agosto De este mes Sale El Sale juego Pues en PC Salen juegos En consolas O sea Que me imagino Que ya Que el juego Este terminado Porque creo que Sale el 22 24 Creo que es de este mes Septiembre Creo Y si es así Sale en consola Me imagino Que el juego Ya está Ya está terminado Porque Que yo sepa En consola No pueden sacar Juegos Que no se han Anticipado ¿Vale? Entonces Eso a ver En que favorece En que ahora mismo Juego En que ahora mismo Juego Pues Los desarrolladores Estos de mod Y tal Pues Me imagino Que sea más fácil Para ello Y que ya el juego No te de todos Estos problemas De crasheo Y que te tire Y que mierda Bueno Me imagino Igual Que igual Vayan metiendo Actualizaciones Pero que ya el juego Deje de estar En acceso Anticipado Vale Estamos siguiendo Al grupo De Ragaea Me imagino Que vayamos A unirnos Al ejército De Ragaea Al ejército Tocho Y Y vayamos A la guerra No sé Con quien Rayo Estarán Esta gente Que es lo Ahora mismo Vale Aquí está El ejército De Ragaea Que si Me interesemos Ahora Al grupo De Ragaea Como que En el ejército Se está sumando A esto A esto Se viene Al co-gordo Aquí Uff ¿Qué dices Loco? 1500 Tropa Ayayay Pues vale Estamos asediando Esto es guerra civil Estamos en guerra Pues con Otra parte Del imperio O sea Que se viene Romanos Contra Romanos Ojito Dos mil Dos mil soldados Yo tengo puesto Todo Por supuesto En alto Aquí Vamos Vale Esto debe ser De una batalla Ganable Bueno Bueno Ahorita Ganamos Una victoria Superpirria En el primer Capítulo Que le doblábamos En En tropa Pero ahora Le triplicamos O sea Son 500 y pico Defensoras Contra Dos mil Ochocientos Y pico Soldados O creo Que no Va a haber Ningún tipo De problema Igual Tenemos que Tener Cuidado Vamos a ver Que pase Que pase Estaba Demorándose Un poquitillo Yo creo que no cambiamos Este es el tipo Creo que No Vendió Momentamente Mira el RAGAE Aquí Yo creo que no Que no cambiamos De otro Este es el De Mario De Mario Vacate Es que me veo Con la misma De esa de Maya Pero bueno Eso después Lo chequeamos Tengo Legionario es óptimo, este creo que ya es más tocho. Estamos muriendo mucho, pero... Somos infinitamente sus misiones, es que le triplicamos. Es que claro, aquí no podemos tener arco ni nada, el arco será ya cuando nosotros somos infinitamente. Aquí es lo que nos den en la parte del ejército que pente en el campo. Nos están promoviendo poco a poco como vieron. Y nos protegemos aquí loco. Miren que un poco ha hecho. Las escaleras suben por ahí para arriba, loco. ¿Y esta gente no tenían torre A6? Se acabó todo, me imagino yo. Aquí está el ariete, pero bueno. Métela ahí. Vale, ahora la segunda vuelta. Hay que tener cuidado, porque desde arriba pues... Le tiran piedra. Métela ahí. Métela ahí. Métela ahí. Eso es. Vamos. ¿Qué tal? Métela ahí. Métela ahí, brode. Uff, ¿y ahora qué? Vamos a salir de aquí, vamos a tratar de salir por las escaleras. Permisito, por favor. Vamos para arriba. Ojito, eh. Ojito que... Ojito, papi. Nos matamos aquí y morimos. Vámonos de aquí porque... No, bájate, no. Vámonos de aquí porque... No somos espantados. Ahora loco, ¿por qué no suben, hermanos? Esto, esto, o sea, ¿creen que esto debería pasar ya en juego que ya va a salir ya en consola? No debería pasar. O sea, los desarrolladores de juego han hecho, para mí, una manera de verlo un muy mal trabajo. Esto es un juegazo. Que la idea está genial. También. Un buen flechazo en la espalda. Gracias, papá. Nos han quitado casi la mitad de la vida y no hemos hecho nada. Va, va, va. Tenemos un buen flechazo, uno por el costado, otro del cuello ahí casi. Aquí me imagino que iremos avanzando. ¡Ey! ¡Coda! El cual yo voy a pasar la mitad. El cual yo voy a poner, ¿eh? Tengo unlib fighter que lo que hay aquí en seguro! Pero victoria fácil, mirada... mirada para ver, ¿no? En cuanto terminemos esta batalla, por supuesto, guardamos. La idea del juego es genial, esto es un juego único para mí, porque es todo lo que te brinda, sobre todo por las modificaciones, o sea, para mí es lo principal, todos los modos. El juego permite que tú le hagas, por ejemplo, con este mismo y otros más, que te dan una experiencia diferente. Y al final estás comprando un mismo juego, ¿no? Pero los desarrolladores, ¿cómo lo han hecho todo el tiempo que se han demorado? El juego en desarrollo, o sea, el juego salió en 2020, pero llevaba 8 años, 9, desde que lo habían anunciado. Ahora yo digo, hermano, si tú, si vas a sacar un juego, tú sabes, anúncialo cuando quizás faltan 6 meses, un año, vaya, ponle un año. Yo creo que un año, para mí es demasiado tiempo. Para mí, 3, 4 meses antes de que el juego salga tú lo puedes anunciar, o 6 meses antes, ¿vale? Medio año, antes tú lo puedes anunciar y ya está. Yo creo que 6 meses es el tiempo suficiente, pero no. O sea, te anuncian un juego no sé cuántos años antes, no, 3, 4 años antes. Esto lo anunciaron 8 años antes, o bien, no sé. De hecho, mucha gente, en vez de llamarle el Bannerlord, le decían el Neverlord, ¿sabes? Pero, pero bueno. Es lo que... F**king f**k ¿Quién le tiró este film? Te vas a cortarlo. Ya, conm... Ya, conm... Ya, conm... J***. Ya, conm... ¡B logo! ¡BRO! ¿Quién falta? ¡B State! ¡B State! ¡B State! ¡B State! ¡B State! ¡B State! debe faltar un tío que debe estar en un pedacito de muro que no lo pueden matar porque está todo el mundo agrupado tenemos que esperar aquí a que maten a que maten a ese tío porque debe faltar un solo tío que matanza mira esa gente ahí bubeada o sea estas cosas para que no sucedan es a lo que me refiero o sea que suceda esto cuando lo estás haciendo y tal cuando estás haciendo el juego y todo eso pero como bajas como bajas de sacar el juego ya en consola pero consola que yo sepa no te permite sacar un juego en acceso anticipado vale me corrigen si estoy hablando bien estoy hablando de lo que no me corrigen sin problema pero que yo sepa no te permite sacar un juego en acceso anticipado en consola que tu sacas el juego ya terminado después le vas metiendo actualizaciones diferentes causas vale lo vas a añadir algo nuevo y no es importante o no se pero que yo sepa es así hermano ah supongo que retirar que más la pude retirar yo eh... eso pero... eh... eso... pero... ... ya quedan 3 los otros pero... eh... sacar el juego en consola brother y que pasen ese tipo de cosas no lo veo bien vale nos pagan 61 Ah, espérate. Legionarios. Ey, aguanta. Rápido un momentico nada más. Salvamos aquí. Y listo. Vale, pues nada. Conquistamos esta ciudad. Seguimos en el ejército de Ragaea. Ya tenemos 3500 denares. Y vamos a ver a donde llegamos. A donde podamos llegar, vamos a ver. O sea, ahora mismo somos un tier 2. A la tropa que pertenecemos en el ejército. O sea, una puta mierda todavía. Pero ya por lo menos tenemos nuestra primera... Perdón. Nuestro primer ascenso. ... 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 y la bomba ¡Ah! Mira, 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 mira ¿Dónde se ha ido aquí? Pues nada, no tenemos un general fijo ¿Qué pasa? Que capturan a nuestro general o lo matan Y nosotros siempre vamos a tener la oportunidad de escapar ¿Y de... pertenecemos al mismo imperio? Sí, pertenecemos al mismo imperio Pero pertenecemos al mismo general Mira este ejército, loco Estate quieto Vale, mentito, ahora pueden poder ponerme a subir medicina Porque quiero... Quiero tenerlo de medicina Vale, ya nos pagan 70, bro Quiero empezar a subir lo de medicina Lo de liderazgo Esas dos, es lo que me interesa subir ahora Para ir preparando a nuestro... Nuestro soldado, bro Como estamos en este imperio, en el imperio del sur ¿Tenemos 1.975 reputación? ¿Será? ¿Es eso? Yo creo Las facciones... ¿Será nuestra? No lo sé Mira, vamos a participar en este torneito, bro A ver que nos dan aquí Si lo ganamos Todo esto me imagino que lo tengamos en nuestro inventario y después nos sirve ¡Vamos! 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 ¡ Vale, para allá. No sé si ganemos esta porque la cosa está jodida. Y no me voy a montar a caballo porque con la Gladio ¿a quién va a tumbar yo caballo? Voy a tratar de matar un verde. Bueno, dejamos nosotros el loco. No papá. Perdón. Estamos peligrosos. Estamos peligrosos aquí. Cuidadito eh. Cuidadito. Seguimos apostando, ganando dinero y renombre. ¡Chao, chao, mercado! ¡Chao, chao, mercado! ¡Chao, chao, mercado! ¡Chao, chao! Ahora no tengo... Ahora somos como unos Astadios, ¿no? Porque creo que este es el... este es el escudo así de... de los Astadios. ¿Este quién es? Este es nuestro general. ¡Chao, chao! ¡Oye! Me cago en su madre. No puedo desesperar. Ahora sí, vamos. Bloqueamos, metemos. Eso es. Venga, va, va. ¿Vamos para el escudo? ¿Y ahora papá? ¿Qué haces ahora? Toma. Piñazo por tu cara. Piñazo por tu cara. Chau. Segunda victoria del torneo, gente. Un poquito con eso. Ganamos platica y ganamos... Pues... Algo ahí que voy a ver en el... Voy a ver si podemos ver el inventario. Ah, quiero verlo de comercio. Bueno, si no nos vamos a la ciudad porque... Ahorita quería ver lo que en el capítulo anterior creo que fue. Y... No fuimos de la ciudad ahora. No fuimos de la ciudad. Y... Aquí está el rango ahí, hermano. Ahí hay... A la profundidad adelante. pero bueno, estamos viajando a... Mira, aquí está, vamos a ver, a ver... No puedo, brother, no puedo ni comerciar, nega... No puedo ni comerciar, ni nada, hermano. Tengo aquí lo que me han dado. No puedo ponerme otra... Ah, mira, sí me puedo poner más... Y otro casco, que me protege más también. Y esto también me lo puedo poner. Qué guapo, loco. Bueno, no sé si ahora cuando salgamos, pues salga así o... Eh, gente, pues nada, vamos a dejar este segundo capítulo hasta aquí. Gracias por verles vídeos, suscríbanse, todos los que quieran, son más que bienvenidos. Espero les esté gustando la serie y vamos a ver qué pasa. Tengo unas cuantas cositas que quiero traer con el Mountain Blade. Otros juegos que van a salir voy a traer el dios de la guerra cuando salga en PlayStation 5. Eh, este de Harry Potter también, que se llama... ¿Cómo es? Recuerdo, bueno, y más juegos que van a ir saliendo que voy a traer. Pero bueno, saben que los fuentes del canal siempre ha sido el Mountain Blade, van a verlo. Y le vamos a dar, le vamos a dar con todos los que vienen por ahí, ¿ok? Así que pues nada, gente, pásenla bien. Venga, gente, chau. ¡Suscríbete al canal!